Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal Un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo Podamos decidir cómo vivir sin nadie que lo impida Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar El mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Allí mil cosas voy a ver Soy como nace luz que lejos va Y nunca más podrá volver atrás Un mundo ideal Cada vuelta sorpresa Cada estante es un sueño Un mundo para ti, para los dos Llévame a donde sueñes tú Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí doch Yo Tę CC por Antarctica Films Argentina